Una reportera identificada como Silvia Taules reveló que en el 2017 Shakira y Piqué, la pareja estuvo cerca de separarse y el motivo fue el mismo que el de ahora. En ese momento, el problema fue tan grave que hubo una cumbre familiar con los parientes de ambos para resolver la crisis. Según la reportera, las peleas fueron tan fuertes que la colombiana llegó a perder la voz luego de los gritos que se intercambiaban entre ella y el papá de sus hijos. Se peleaban en medio de la calle delante de todo el mundo, confesó la reportera. Los motivos de la separación no fueron explicados en el comunicado en el que confirma la ruptura. Sin embargo, siguen saliendo a luz los nuevos detalles sobre las supuestas infidelidades por parte del futbolista. La fama de Piqué en las noches de Barcelona viene de muy lejos, no es de estos días.